...enamorada de tu sol, de pampa y silencio resalí así listo. Bueno, si estás un poco perdido, recién cambiaste de canal, recién pusiste la televisión pública, te estás perdiendo. Te perdiste dos capítulos así, de una charla maravillosa en un especial de Cos de mi Tierra con Rafael, que nos visita. Y que tiene la diferencia de no nos tanto tiempo, porque la verdad, ¿qué sentís cuando te invitan a un programa de televisión? ¿Los disfrutás o decís, o sea, cuando tenés que hacer promoción de algo? ¿O no te gusta tanto esa parte? Es la parte que peor llevo, pero no por nada, sino porque es muy cansada y reiterativa, porque claro, tengo que contar más o menos las mismas cosas. Trato de contar lo mismo, o sea, básicamente lo mismo, pero mejor desde otro punto de vista. Es como cuando te hacen, me dicen muchos presentadores, siempre te preguntan lo mismo, te preguntamos lo mismo, digo, bueno, pero hay matices, porque cada uno pregunta a su manera. Claro, claro. Y además uno no siempre es el mismo para responder, a veces estás... Exactamente, sí, sí. También depende del momento, muchas cosas. Siempre le cantaste al amor, ¿soy celoso de tu vida privada o...? Sí. Sí, bastante. Pero tampoco esquizofrénico, ¿eh? No, no, no. Yo puedo hablar de mi mujer, de mis hijos, normalmente. Bueno, entonces quería preguntarte porque llevas un matrimonio muy exitoso, de más de 30 años. 42. 42 ya, con Natalia Figueroa, ¿no? Está bien el apellido. Figueroa. Y ya con nietos, los nietos te dicen Rafael... Hijos de mis hijos. Hijos, perfecto. Es que esa es la palabra de... Tienes razón, perfecto. Son hijos de mis hijos. Me parece perfecto. Porque, fíjate, te voy a dar el misterio de esto. Sí. Ellos me llaman Rafael. ¿Por qué me llaman a mí Rafael? Porque yo les llamo a ellos por su nombre. Oye, Manuela, ven para acá, oye, Nicolás. Y yo me dicen, dime Rafael. Rafael, nadie le han dicho, dile abuelito, ni esas cosas, nada. Nada. Además, es que yo no tengo pinta de abuelito. Eso es cierto, eso es cierto. Se lleva aquí, ¿eh? Eso es así. ¿Cómo fue tu boda en Venecia? ¿Cómo la viviste? Que la habrá vivido todo el mundo, imagino. Pues lleno de temores para que no nos agarraran los paparazzis de turno. Sí. Y conseguimos tener una boda tranquila y bien. O sea, directamente les abriste la puerta y decís así, que tengan algunas fotos y ya está. Sí, cuando salimos de la iglesia. Nos saliste diciendo, si me queréis, irse, no. No, no, no. Eso fue la gran Lola. Sí. Ahí está, mira. Pues a la puerta de la iglesia hicieron lo que tenía en su trabajo, que para eso vinieron desde España. ¿Para qué más, no? Y ya está, ya está, ya está dada la noticia. Y luego, pues cuando nació mi primer hijo, cuando nació el segundo, cuando nació el tercero. Y ya no más, porque como no hubo más. No estaba muy bien. Para más la producción. Me parece muy bien. ¿Y disfrutas mucho de tu familia o te la pasas trabajando? ¿Cómo es? No, 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 pero mi familia está siempre, para estar contigo presente, no hace falta que estén acompañándote. ¿Hay alguno que haya tenido la beta musical o...? Pues musical exactamente, sí, el pequeño, Manuel. Pero él trabaja ahora conmigo y es el que me produce todos los discos y todo. Él trabaja conmigo. Hiciste muchas películas. Generalmente como cantante, digamos, ¿no te dedicaste tanto a la canción? Sí, fue una época de mi vida que, bueno, que hice varias películas, siempre románticas y que al final se moría la novia y debería cantar una canción muy triste y todas esas cosas. No, acabo de hacer una película con Alex de la Iglesia ahora, que es todo lo contrario, es un palo que nunca he tocado. Pero ahí vas a actuar, porque es una comedia. Es una comedia totalmente disparatada. Como él acostumbra. No, no, pero sin sangre. Ah, sin sangre, está bien, está bien. Es un proceso, una película que aterriza como puedas y cosas de aquí. Una barbaridad. Pero yo estoy haciendo un papel muy malo, soy muy malo y me divierte mucho. Como me divertía hacer Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll era un cursi, pero Hyde era un total. Y te divertía hacerlo y la gente, ¿cómo te ve la gente fuera, digamos, del cantante? ¿Cómo te aceptas? Bien, lo ha asumido muy bien. Sí. Fíjate que cuando yo estrené Doctor Jekyll, pasé mis nervios porque, claro, de golpetazo estás pensando, bueno, y si yo estoy en pleno acción de matar a alguien o lo que sea, y me dice, encanta, yo soy aquel, la hemos fastidiado. No, nadie dijo nunca. Sí, sí, digamos, cuando aparecen este tipo de proyectos, ¿son ideas tuyas? ¿Las buscas vos o alguien te parece? Las busco, las busco. Sí. Yo provoco mucho al personal. Vamos a ver, vamos a ver el tráiler de la película y bueno, después también... Ah. Ahí hay para que nos cuentes un poco de qué estamos viendo también. Esa fue la presentación de los actores y todo eso, cuando íbamos a empezar a rodar. Y se sale de la iglesia, mi querido amigo Alex, el pasco. O sea que todavía no habían tenido la convivencia y ya estaban presentando la película. No, no, pero Alex es un fanático mío de toda la vida. Sí, porque ya en la película anterior... Y me hizo como una especie de homenaje en balada triste de trompetas. Sí, sí, sí. Es cierto. ¿Y cómo te llevas con él? Muy bien. ¿Puedo ser súper sincero? Y ahora me está preparando otra cosa. ¿También? Sí, pero no para ella misma, quizás año y medio, dos años. Qué bien. Y esto, bueno, lo vamos a ver cuándo. En España se estrena, creo, en octubre. En octubre. Esas son las últimas noticias que tengo. Porque yo terminé la semana pasada. Ah, ya terminaste todo de rodar. ¿Y cómo fue? ¿Cuánto tiempo fue? ¿No te hacían levantar temprano? Eso sí. ¿Las locaciones eran cerca de dónde? No, eso sí. Ah, qué bueno. Eso sí, las locaciones usaron una televisión que no se usa ahora mismo. Platón es de una televisión que no está ahora mismo parada. Y así que me... a cinco minutos de coche. Ah, qué bien. Cinco minutos. Qué bien. Bueno, hubo otra historia... Iba con la legaña puesta. Bueno, pero después llegas y te maquillan y te... Te hacen todas las cochinadas que hacen después para ponerte... Sí, sí, como una obra. O sea, hubo una otra película que fue muy famosa, un telefilm, una historia de superación personal. Por el 2002 creo que salió. En el 2002 no, porque me operaron en el 3. ¿En el 3? ¿Saldría el 5? En el 2005. Creo. ¿Y cómo...? Estuvo muy bien hecha. Estuvo asesorada por mi crisis y con mi permiso. El actor lo bordó, lo bordó, está estupendo, Juan. Juan Ribos se llama el actor. Porque cuando vino a hablar conmigo, para empaparse un poquito del personaje y tal, digo... No me imites. Tú no me imites. Tú, intérpretame. Pero no hagas una imitación. Claro. Y me hizo caso y le salió bordado. Qué bueno. Estuviste una... Digamos... Estuviste al borde de la muerte. Sí. ¿Cómo fue? Digamos, ¿en qué te cambió eso? Hoy cómo mirás, qué te dejó esa experiencia, digamos. Me dejó la experiencia de que yo quiero vivir. Y en eso estoy empeñado todos los días. Aquello ya lo pasé. Ya está. Ya pasé por ahí. No me gustó nada. Seguro que no. No, es que no lo recuerdo con cariño. No me gusta para nada esa etapa. Entonces la pasé y bueno, qué bien que pasó. Y que salí bien. Y bueno, aquí estoy peleándome por seguir aquí. Bueno, vamos a ir a un nuevo corte. Con un momento especial en tu carrera. Otro de los grandes momentos con escándalo. Allá por los 90, si no me equivoco. Bueno, yo ya eso lo pude vivir. Y realmente no hay quien no conozca. El niño ese que sale ahí bailando es mi hijo Manuel. El que tiene el pañuelo. Sí, la gorrita al revés. Mira. Es mi hijo Manuel. Ah, mira, ahora lo vamos a disfrutar entonces en el video. Mientras nos vamos a un corte y les decimos a la gente que se quede. Nos queda una charlita más cortita con Rafael. Y ya no le quitamos más tiempo. Gracias. Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Vuelve a ser eterna enamorada de tu sol De pampa y silencio de salinas sinistro